Música la escogida yo no te voy a invitar no, pero estaba aquí no, pero estaba aquí no, pero estaba aquí no, pero estaba aquí ay, ¿está bien? ¿de la hoja subir? mucho cabrón ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? campeón, campeón estar aquí no, pero ohne no, pero estaba aquí no, pero estaba aquí no, pero estaba aquí bien el lindo es del miro que se del forbo luego nace el otro león poco si el otro lento hizo jízen por qué vio que se mal y vio sí claro Si te falta un respeto, un poco loco al amor Si levanto tu parada, te harías el derecho En medio de tu sensación Como el ego te muerto Si te pareces prudente Esta propuesta es indecente 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 Si levanto tu parada, te harías el derecho Esta propuesta es indecente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!